Porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos, son incorruptibles, de gente honesta, pero además se hace acompañar por dos o tres encuestas. Por lo general coinciden. Así ha resuelto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y pues no le ha ido mal a Morena. Quiere decir que la gente pues no se equivoca. ¿En ese sentido entonces llamaría a su secretario a reconocer los resultados? No, cada quien es responsable de sus hechos. Yo no voy a estar metiendo a conciliar, yo opino, porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador. Últimamente me ha gustado que en el caso de los distintos recandidatos o prospectos a la presidencia de la república, hay mucha gente que dicen yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación. Para agotar este punto, ¿no ve ruptura, no ve que pueda haber un fracaso en la política social, la designación del senador Guadiana? No, 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 no. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios. No pasa nada. Hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera me voy, no pasa nada. Porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa. No se puede ser rebelde sin causa. Ni si no hay elementos, no hay pruebas. Sino nada más es porque yo quería y yo soy muy importante. Y como no me tomaron en cuenta, pues me voy. Yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino que tengan cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!